¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos en este 30 de abril, Día del Niño, totalmente en vivo, 3 de la tarde, en punto, desde la Ciudad de México, soy Gustavo Adolfo Infante, tenemos un programón en exclusiva, continuamos informándole sobre la disputa entre Ninel Conde y Giovanni Medina, solo nosotros de primera mano tenemos una imagen que va a cambiar el rumbo, por lo menos de la opinión pública, al comprobar que Giovanni Medina no ha sido honesto del todo, y ahora quiero saludar a mi amiga y compañera Mona Noguera, Mona. ¿Cómo estamos mi querido Gus? Mish, además, fíjense, tristes noticias en relación con Paola Durante, se encuentra devastada en estos momentos, pero más adelante, ella nos va a abrir su corazón para contarnos de primera mano que fue lo que le pasó. Mish, Rubalcaba, buenas tardes. Mish, Mona, toda la gente, yo también le mando un beso y un cariñoso abrazo a todos los angelitos que nos están viendo y que festejen su día. Oigan, y eso no es todo, cuando todo parecía en paz, al parecer ya existe una disputa por la herencia del señor Fernando Luján, que descanse, no se lo pueden perder porque está muy buena la información. ¿Les parece que ya comencemos? Arráncate, amigo, arráncate. Miren, ayer durante una entrevista, Enrique Guzmán soltó una fomba, una fuerte declaración sobre su nieta Frida Sofía, y es que explotó porque esta semana Alejandra Guzmán, obviamente el rocarrón, lo dijo de manera textual lo siguiente. Necesita tener éxito, no a base de insultar a su madre, ¿por qué no habla de su padre? ¿No tendrá algo que inventar ahí? Nomás abre la boca para decir pende, ya sabe qué. Y continuó Guzmán, dijo, yo empecé sin que mi papá me ayudara en nada, Silvia también, pues que haga lo mismo, que saque su talento adelante y nomás abrir la boca para decir pende, punto, punto, punto. Frida va a cumplir 30 años diciendo que Guzmán es su abuelo, ya tiene bastante pelos en sus partes débiles de su cuerpo, como para poder rascarse ella sola, nadie es perfecto, si ella piensa que su mamá es mágica, es mágica nomás para vivir en su departamento, lo que le pasa es que es muy pende, bueno, no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad, dice Guzmán. Fuerte, definitivamente, obviamente, como ya sabemos cómo es Frida, respondió muy a su estilo con una foto de niña, donde se le ve con un cigarrón la boca y pone lo siguiente, aquí el señor Guzmán con la pende, ya sabe qué, de su nieta. Ahorita vamos a ver la foto donde sale, ahí estamos viendo la foto completa, contestándole obviamente a su abuelo, hay que recordar que Frida adora a su abuelo, entonces yo creo que para ella fue muy hiriente escuchar esto, ¿no? A Frida no le gustó nada la información que presentamos ayer, por eso hoy en redes sociales escribió que hablando de la demanda que va a poner la oficina de Alejandra Guzmán, que no me lo saqué de la manga, ¿eh? La espero con ansia, refiriéndose a la demanda que podría interponer la oficina de Alejandra Guzmán en su contra por difamación. Difamación es cuando dices mentiras para joder la imagen de alguien. Señor Guillermo, según el aboga, de dónde te graduaste, y qué raro que acudes a tu pin enano, siempre pin enano ardido, obviamente hablando de mí, ¿verdad? Yo lo que le quiero decir a Frida Sofía, que el problema no es con nosotros, yo creo que el problema que tiene ni siquiera es con su mamá, yo creo que el problema lo tiene con ella misma, ella está enojada con la vida, en serio, que hay soluciones, hay psicólogos que te pueden ayudar, y el ponerte a hacer cosas de trabajo te va a ayudar para que no estés tan encanijada con todo el mundo, porque si te levantas y te ves crecer las uñas y estar viendo, porque lo que salió en una revista en TV Notas el martes, ni siquiera lo generó tu mamá, dicen que tú lo generaste, entonces fue un plan con maña de tu parte, o sea, me parecería perversísimo, y además Alejandra estaba alejada, estaba callada, guardando sana distancia contigo, para que aparezcas diciendo eso, me parece de la peor de las majezas. La vida de Alejandra, Guzmán y Frida no ha sido tan diferente entre sí, ambas tuvieron que lidiar con la separación de sus padres, sus madres eran famosas y trabajaban 24-7, pero eso no es todo, también sufrieron uno de los dolores más grandes que una mujer puede tener. Hoy seguimos recordando mi íntima charla con Alejandra Guzmán, en exclusiva me abrió su corazón para compartir cuando perdió a dos hijos. Cuando tocamos el fondo, lo tocamos de diferentes maneras, ¿cuáles han sido los fondos de la Guzmán? Ay, yo creo que el perder un hijo, un hijo que yo quería tener con Gerardo, sí, ese fue un fondo muy duro. ¿Por qué? ¿Estabas borracha? No, estuve borracha después de que lo perdí, estuve como un mes borracha y no logré morirme, que era lo que yo quería. Y Luis Enrique llegó por mí y me llevó a una rehabilitación y yo tengo cuatro rehabilitaciones en mi vida. ¿Pierdes en qué mes de gestación? El primer mes. El primer mes. Pero me levanté llena de sangre, entonces ya no había nada que hacer, entonces no, no acepta, uno no sabes qué pasó. Y luego perdí otro hijo. Cuando yo ya me estaba separando de él y mi papá y él se empezaron a pelear, él salía en la televisión. Y dije, no, esto es un circo, yo no puedo ir por la vida siendo una heroína y teniendo a Frida pequeñita, teniendo mi carrera, teniendo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Para salir adelante y tuve que decidir o el bebé o yo y al final hay muchas mujeres que me comprenden porque no es fácil también tomar una decisión así. Pero lo tuve que hacer porque o era eso o era mi vida y yo tenía que optar por seguir viviendo mi vida. Y salir adelante con Frida y sola, de la manera. Hay puntos de convergencia entre ellas. Las dos con vena artística, las dos con ganas de triunfar, las dos hijas de famosos, las dos sin ningún problema económico, las dos con problemas de carácter, con problema de adicción, pero aquí la única diferencia es que una sí saltó a la fama y lo hizo a pesar de sus debilidades, a pesar de que tuvo que luchar contra corriente, con el problema del alcoholismo, con el problema, un problema físico de polímeros en las caderas, de salud tan fuerte, de un cáncer que le llegó y otro, cada quien vive su realidad de distinta manera. Pero yo creo que esta muchacha aparte necesita la aceptación de los demás. O sea, porque de repente saca de sus redes sociales un muchacho que le escribe, es que te creemos a ti, Alejandra Guzmán, qué maldita bruja. O sea, cómo le da voz a alguien para que hable mal de su mamá, a quien ni conoce, que es su fan. O sea, no solo ella está acabando, intentando acabar con la reputación pública de su mamá, que es la que le dio la vida y la ha mantenido toda la vida, golpes que me parecen muy rastreros a mí en lo personal. Y nos ponemos también en la posición de Ale y fíjate cómo es la vida, que Frida en un momento también lo sufre de alguna forma, de la misma manera, este aborto que las dos tienen en su vida, que no es cosa fácil, obviamente, para precisamente nadie. Pero la diferencia es que Alejandra lo perdió y Frida se tomó una pastilla para sacárselo. Son distintas circunstancias, completamente. Sí, pero el sentimiento y cómo te afecta es, ok, distinto en cada quien, pero es terrible, es devastador, es devastador. Es la pérdida de un ser humano, ¿no? Y rápidamente, yo no considero que Frida sea una niña mala, simplemente está cegada por el dolor, por la soledad, y yo creo que un día, si aprende ya a ayudarse y a mí me recibir ayuda, va a poder salir de este trance de una manera muy victoriosa y va a decir, lograr una reconciliación. Para eso hay especialistas en cada rama, si uno no puede ayudarse con la manera de comer, de beber, de inhalar, de probar, para eso hay psicólogos, para eso hay psiquiatras, para eso hay lugares donde te pueden sacar adelante. Así es. Vamos a seguir con esto más adelante y también, oigan, ay, Paola Durante nos abrirá su corazón sobre noticias muy tristes de su familia. Aquí le decimos cómo está el asunto. Regresamos, no se vaya. Bueno, pues, como les comentamos ayer, Paola Durante nos platicó sobre el viacrucis que pasó ella junto con su familia para buscarle un hospital a su tío. Hoy, Paola nos tiene tristes noticias. Buenas tardes, Pau, y antes que nada, toda nuestra solidaridad contigo y con los tuyos. Paola, ¿cómo estás? Cuéntanos qué fue lo que pasó con tu tío. Hola, Moni, muchas gracias. Pues sí, desafortunadamente el día de hoy mi tío falleció. Ay, Pau. Yo la murió a mi estado en la mañana porque estaba desesperada, necesitaba una ambulancia porque mi tío ya no podía respirar, estaba muy mal. Y cuando Gus me marca, mi tío ya había fallecido desafortunadamente, fue muy rápido. Él se paró, se desmayó y ya no vivía. Oye, Paola, yo después me enteré que estuviste solicitando una ambulancia por distintas formas y medios de comunicación y redes sociales, ¿es correcto? Así es, sí, estudié al chat de todos los reporteros. Me tuve que meter a Twitter porque era muy temprano, obviamente la gente estaba dormida o estaba ocupada. Y ya cuando vi en Twitter que me estaban ayudando, me habló mi papá desgastado y me dijo que ya había fallecido. ¿Qué edad tenía tu tío? 74 años. ¿70? ¿Y cuánto tiempo llevaba con este problema del COVID-19? No, el martes empezó a forzarle el aire, le hicieron estudios y solo tenía el 40% de los pulmones en función. Le hicieron la prueba de COVID. Aún no sabemos porque se tardaba cinco días, pero nos dijeron que eran todos los síntomas. Pero fue muy rápido, la verdad es que empezó el martes y hoy en la mañana. O sea, ¿fueron dos días? Dos días nada más. Hola, buenas tardes. Te mando un caluroso abrazo y con mucho respeto y mucha resignación para ti y tu familia. Quiero preguntarte, ¿también es el señor que en paz descanse? ¿Era familiar de Bárbara Mori? No. No, nada que... No, él es hermano de mi papá. Ok, bueno. Y ahora, ¿qué mensaje le puedes dar a toda la gente que no ha tomado la debida conciencia de lo que está pasando? No nada más en nuestro país, sino en otras partes del mundo, porque este programa por internet llega a otras partes del mundo. ¿Qué le puedes decir? Que tomemos conciencia de esto, que esto sí está pasando, que cada día se pone peor. Que tomemos conciencia. Yo lo sé, yo sé que mucha gente tiene que trabajar, y lo entiendo perfectamente, pero hay gente que está en los parques, que está en todos lados, que le están poniendo, no solo en el hijo de salud, sino de la de todos los demás. Yo sé que no es fácil el encierro, porque hasta mí se me ha hecho muy complicado. Estoy bajo mucho estrés, estoy ansiosa, nunca había tenido ataques de pánico, lo tengo ahorita. Pero que de verdad tenemos que tomar con mucha responsabilidad todo esto. Y esto sí está pasando. Que dejen de mandar videos de que esto es mentira. Que no estén alarmando a la gente de no hagan caso. Esto es una realidad. Desafortunadamente nos tiene que pasar algo cercano para tomar conciencia de esto. Ahora viene otro proceso, Paola, que es el entierro o la cremación de tu tío. Y he escuchado yo historias. Yo tengo que preguntarte, ¿han tenido algún problema con la incineración o el entierro del cuerpo de tu tío? Mi papá me habló hace rato, me dijo que ya se estaban llevando el cuerpo. Desafortunadamente la persona que vive con él, otro tío, no lo pudo llevar. Que tiene que ir solo. Mi papá, mi tío, toda la familia se despidió por mi doyamara. Es súper triste lo que está pasando. Pero creo que no se hubiera ningún problema con lo de la cremación. Pero sí es difícil no poderse despedir el familiar. Tengo hermanos en vallanza y todos se querían venir. Pero tenemos que tomar conciencia de que no podemos acercarnos desafortunadamente a la familia que amamos. No nos podemos despedir. Pues lo sentimos profundamente, Paola, y entendemos que esta pandemia desafortunadamente está rebasando los servicios de salud en muchas partes del mundo. Lo sentimos profundamente. Comprendemos tu dolor y te abrazamos con cariño. Buenas tardes. Gracias, Juan Ronaldo. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Y es que lamentablemente, fíjate, ayer con Irán también lo comentábamos, cómo está todo lleno absolutamente, los hospitales, escuchas historias por todos lados. Así que no nos queda más que tener conciencia y cuidarnos mucho. Sal a distancia y no salir de sus hogares. Exactamente. Y bueno, porque el show tiene que continuar. Por favor, no se despeguen porque más adelante la disputa entre el conde Giovanni Medina continúa. ¿Y qué creen? Tenemos imágenes en exclusiva que delatan a Medina. No se lo pueden perder, por favor. Además, ¿acaso está por iniciar una batalla legal por la herencia de Fernando Luján? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí o no? Muchas veces. Sí, yo creo que sí. A ver, ¿qué pasa? Aquí nos vamos a entrar. Y su esposo murió en la... Y ella definitivamente, me queda muy claro, lo dijimos el día uno, lo seguimos sosteniendo el día de hoy, y ella es un roble y ya está en su casa, al lado de su perrita y al lado de todo mundo. Y un fuerte aplauso para Doña Silvia. ¡Final! ¡Bravo! Silvia, querida... ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí otra vez. Muy triste porque ya no encontré a gente de mi casa. Mi perrita anda medio trastopijano. Espero que todo se normalice. Todo se tiene que normalizar. Oye, Silvia, fue... De repente te caes y cómo en un segundo da un giro de 180 grados la vida, ¿no? Pues sí, caray. Nunca me había pasado, pero bueno, pues por algo pasan las cosas. Afortunadamente, hubo el lugar, el tiempo, el espacio, el doctor, tu hijo que te llevó para allá, las condiciones y la fortaleza que tienes, Silvia. Pues sí, todo va. Todo se ha ido acomodando bastante bien. Bendito sea Dios. Oye, yo tengo reportes del Hospital Ángeles de las Lomas que te traías a raya a todo mundo, doctores, enfermeras y demás. ¡Ay, qué hablan, hombres! Pero, pobre de mí, era yo su víctima. Pero que los hacía reír mucho. Bueno, eso sí fue que... fue que sí. Oye, Silvia, ¿y ahora qué...? ¿Cuáles son las recomendaciones a que ya estás en casa? Bueno, las recomendaciones son arreglar, ver cómo está mi casa, ver a quién meto de gente que ya no tenía yo para meter gente como la que yo quiera para que cuide, para que limpien y, pues, este... organizar mi vida y, pues, ver... empezar a trabajar. ¡Espérate tantito! Te acaban de operar, te acaban de operar el viernes y estamos a jueves. Hay que esperarnos tantito a que esto pase. Tienes que tener terapia en casa, me supongo, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero no, me siento bastante bien, ¿eh? Y te oyes maravillosamente bien. Silvia, te queremos, te abrazamos, con el respeto de siempre sabemos que eres un roble y te mando un besito. Te lo mando yo. Te mando besitos a las chicas que están contigo. Y a Alcana, Alcana, y ¡viva México! ¡Y viva la Pilar! ¡Viva Silvia! Nada más no se vaya tantito, porque tenemos entendido que, bueno, ya la casa... Todos los tapetes de la casa tendrán que ir para afuera, ¿verdad? Y adaptar el hogar, pues, de alguna manera, para que usted no tenga ningún accidente tampoco en un futuro. Ninguna situación como esta. Sí, sí, sí. Y los tacos de chicharrón. Estoy un poco desconcertada, pero bueno, espero que todo se organice rápido. Así es, y sabemos que Luis Enrique estuvo ahí a su lado sin separarse ni un segundo, y qué bueno, qué bueno que en esos momentos no tenemos a la familia cerca. Sí, cómo no, claro. ¡Qué hijazo, eh! ¡Qué hijazo, eh! Efi, aquí está conmigo. ¡Ah! ¡Ah! Aquí la estoy viendo. Efi. Espérate, espérate. Efi y Luis Enrique. Efi quiere que los salude. Aquí estamos, ¿sí? ¡Ah! Oye, Silvia. Ya los saludo. Silvia. Dime. Y el sábado viste el programa que hicimos del minuto que cambió mi destino, ¿verdad? ¿Cuál? El que hicimos la entrevista. El vestido que cambió mi vida. El viernes, el sábado, pasó en tu programa la entrevista que te hice del minuto que cambió mi destino. ¿La viste? Ay, no la vi, hombre. Lo puede ver por YouTube. A ver si te lo apretas. Sí. Lo puede ver por YouTube, señora. Oiga, qué gusto saludarla. Me gustaría preguntarle. ¿Ya se echó su taquito de chicharrón o no? ¿Me queda el perrito? No, que si se echó un taquito de chicharrón, digo. Chicharrón todavía no, pero aquí lo tengo enfrente y me lo voy a dejar. ¡Qué bueno! El chicharrón, los chiles verdes. ¡Ay, qué rico! A Gustavo le empieza a dar hambre. Oye, yo sé que Silvia Pasquel desde Acapulco y Ale desde Huatulco han estado muy pendientes de tu salud. Sí, me han estado hablando, pero de la salud mía no hay cuidado, ¿eh? No, ya te oí, estás pero mejor que nunca. Estoy como navaja de afeitar. ¡Eso! Oye, Silvia, ¿y qué planes tienes ahorita en cuanto pase esto del coronavirus? ¿Qué quieres hacer de trabajo? Mira, el coronavirus yo lo tengo que dejar tranquilo. Tengo que ir a Televisa, buscar al licenciado que ya regresó. ¡Murguía! ¡Murguía! Y ver cuáles son mis planes de trabajo y empezar a trabajar, porque no puedo estar sin hacer nada. Eso me queda muy claro. Doña Silvia Pidal, te abrazamos con cariño. Gracias por tomar la comunicación. Igualmente, muchas gracias, mi cariño y mi agradecimiento. Besos. Un beso, Silvia. Buenas tardes. Bye, bye. Hasta luego. Qué linda. La señora Silvia Pinal desde ya su casa, aquí en la Ciudad de México, donde el pasado... Hoy es ocho días. Sí, apenas. Hoy es ocho días, el jueves pasado, al fin de las nueve y tantos de la noche, al entrar o salir de su recama, se resbala con un tapete, se le tuerce, el pie se cae, se le rompe la cabeza del fémur de la pierna izquierda. Luis Enrique y Efigenia, su asistente personal de toda la vida, la llevan al hospital Ángeles de las Lomas. Uno pensaría, la van a llevar Ángeles del Pedregal por la cercanía de su casa. Son tres, cuatro minutos del Pedregal al Ángeles, pero no, la llevan en una ambulancia hasta el hospital Ángeles de las Lomas, porque ahí estaba el doctor Maldonado. ¿Quién es Maldonado? Es el mismo doctor que le ha hecho las operaciones de la cabeza de cadera. Alejandra Guzmán, tanto derecha como izquierda, por los polímeros. Y ahí es donde la OPEA en el viernes estaba a las dos de la tarde programada la operación por motivos que desconocemos, no sé si por logística, porque había mucha gente. No sé, pero empezó a las cinco de la tarde la operación al filo de las 7.30. Ya teníamos el resultado en voz de Luis Enrique, que había salido todo bien con la señora Silvia Pinal. El sábado ya estaba de muy buen humor, Silvia Pinal, el domingo ya quería salir, pero es hasta el día de hoy, jueves, por la mañana, cuando la dan de alta al hospital Ángeles de las Lomas y ya está en su casa encontrándose con que su perrita andaba muy descontrolada. Y queriendo trabajar. Y queriendo trabajar. Así es, doña Silvia Pinal. Qué maravilla, qué maravilla, ¿no? La cabeza de la familia Pinal. Primero aquí, después, en cualquier parte lo podrán escuchar. Besos a toda la familia Pinal. Oigan, y vámonos a otros temas porque hoy celebramos de primera mano no solo a los chicos de la casa, sino también a los que siguen siendo niños de corazón. Y por eso recordamos a aquellos actores que se han dedicado en cuerpo y alma a los pequeños. Vamos a ver, qué gran tarea. Ellos hicieron con sus personajes que la infancia no tuviera un tiempo finito, sino que fuera infinito. Congelaron el momento con su encanto y quedaron grabados en el corazón de cada uno de los niños que ahora vuelvan a sonreír al verlos y recordar aquellos tiempos en los que lo complicado era saber a qué iban a jugar esa tarde. Hoy es el día de las niñas y los niños a los que ellos han dedicado su profesión y a los que dedicamos esta nota. María Elena Saldaña, quien hizo que la güereja fuera esa niña a la que es imposible que su papiringo la regañe por sus travesuras, pues su encanto y su ángel las salvan sin lugar a dudas. ¿Por qué? ¿Por qué si son cosas de adultos las hacían delante de los niños? Edgar Vivar, ñoño. María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. Florinda Mesa, popis. Carlos Villagrán, Kiko. Y Roberto Gómez Bolaños, el chavo. Un grupo de niños que demostraron que no hace falta de grandes cosas para divertirse, más que una amistad que se vio reflejada en una vecindad. Bueno, eso está muy fácil. El que no come, se muere. Y el que se muere, pues ya no come. Javier López Chabelo, un niño eterno que desafortunadamente hemos dejado de ver todos los domingos. El consentido de las clases porque hacía los palitos parejitos y que catafixiaba un premio por otro mejor. Un niño que de la TV saltó al corazón de todos. Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palitos parejitos Tatiana dejó claro quién es la reina de los niños que de manera espaperifáctica logró invitar a todos a su espacio y conocer entre estrellas, ping-pong y juegos que nunca se debe dejar de soñar. Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Ricardo González logró que el payasito de la tele nos transportara del bosque de la China a una feria y que fuera de ley escuchar las mañanitas de ese pillín en cada cumpleaños. Un payasito que todas las mañanas disfrutaba del canto de las gallinitas menos de la gallina Cocoa. Cocoa, 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 Cocoa Cocoa, 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 Cocoa No me quiero bañar No me quiero bañar Oye, Tatiana que recobró su mercado con el YouTube que tiene millones y millones y millones Sí, está cañona, ¿eh? Impresionante Reproducciones dentro de esta plataforma ¿Y cuánto lo he mencionado? Alguien que te llena la arena Ciudad de México Oye, amiga Ella solita Es que los chavos, su primera pantalla es esto El teléfono celular Así es, así es Y fíjense, aunque muchos de nosotros crecimos con el mundo de cositas Alma Gómez nos compartió de primera mano su plan para llegar a las nuevas generaciones Alma Gómez, mejor conocida como Cositas No reveló si le molesta que a contemporáneos como Javier López Chabelo O María Antonieta de las Nieves, la chilindrina No se les dé el peso necesario para empatizar con las nuevas generaciones Mi respeto Yo nunca me imaginé poder tener la fortuna de conocer a Chabelo, a la chilindrina A todos estos personajes que tú nombras y que nos marcaron de alguna manera esta infancia Yo creo que todos tenemos este compromiso de evolucionar ¿Sí? No nos podemos mantener al margen Acuérdate que yo soy maestra Y yo sigo siendo maestra de todos mis niños Claro que ahora es difícil que usemos las tijeras de punta chatita Incluso lo reveló que podría convertirse en una superheroína y tener su propia historieta He tenido esta maravillosa experiencia de recibir en mis redes estos cómics que mis niños hacen para mí Y entonces de repente ya estoy en un cómics Hay un chico que se llama el chico detergente Que se comunica conmigo y ahí está haciendo un cómic Y entonces de repente él recuerda a las personalidades de aquella época Que eran, fíjate, Tatiana, las gemelas, la maestra Gaby Y bueno, todo Y entonces nos vuelve como superheroínas Mi superpoder es la imaginación Mi superpoder es invitar a todos a usar la imaginación Y es un gran poder, ¿estás de acuerdo? ¿Cuáles serían mis armas? Mis armas serían las tijeras de punta chatita El espacio de Costez, me acuerdo que era un programa para niños más chiquitos, ¿no? Sí, y con mucho, mucho éxito Así que yo creo que si entra en este mundo de YouTube y de las plataformas digitales Volverá a tener éxito con los niños Yo era super fan Yo no sabía que se llamaba Alma Gómez Hasta hoy sé que cositas se llama Alma Gómez Miren nada más, todos los días aprende algo Oigan, vámonos ahora porque Alessandra Rosaldo estuvo de invitada en el canal de YouTube de José Eduardo Derbez ¿Se acuerda? Bueno, pues ahora que se voltean los papeles Y en esta ocasión Ale fue quien puso a sudar a José Eduardo Miren nada más de qué manera Después de que Alessandra Rosaldo estuvo en el canal de YouTube de José Eduardo Derbez El actor de 28 años aceptó estar con la vocalista de Sentidos Opuestos Y con su hermana Mariana Sánchez En una rutina de cuerpo completo en la que tuvo que utilizar el peso de su anatomía Tengo mucho miedo de esta situación, tengo miedo No tengas miedo, Darketo Aquí estamos para ti Y recuerda, cada quien a su nivel La meta es contigo mismo Como tú a tu nivel Como te vayas sintiendo sin prisa, sin presión La temperatura y el pulso comenzaron a subir Y desde Los Ángeles y México iniciaron con un calentamiento Y posteriormente la rutina Venga ¿Cómo vas, Darketo? Acompañados de música latina Buscaron trabajar cada parte de su cuerpo sin perder la actitud ¿Aprietas, nalgas? No tengo ¡Aprietas! ¡Aprietas! ¡Último! ¿Quién está acá? Incluso Fiona los acompañó en esta clase de casi una hora No con el mejor ejemplo al que José Eduardo hizo segunda Ya acabamos equipo Ya acabamos equipo ¿Hacen esto diario? Sí, señor. ¡Ah, chingón! Oye... ¡Soy tu fan! Aquí se sintió rudo de este lado. ¿Cómo se sintió allá? No te imaginas. ¡No puede ser! Sí, te la mereces. Si te digo una cosa, soy tu fan. Él se hidrata con cerveza. ¿Cómo no? Es muy simpático. Pero no hacía bien los ejercicios. Oye, Mónica, deberías hacerlo tú. Deberías hacerlo algo así. Por ejemplo, Mitch y tú mañana en la mañana que están descansando en sus casas. Ay, no, yo no. Sí, no hacen nada en la mañana. Se conectan. Yo no puedo porque vengo aquí en la mañana, sale el sol. Entonces, aquí yo lo veo. No, vamos a hacerlo. Y lo hacemos. Bueno. Sí. Entonces, yo ya te vi cómo te tiras al piso y haces cosas bien padres. Ah, gracias a... Claro, es el Animal Flow. Es una disciplina que estoy ahí practicando. Sí, qué bárbara, Mónica. Lo vamos a hacer, Mitch. Es otra cuerda. Lo hacemos. Lo hacemos mañana. Lo hacemos mañana. Bravo. Pero que no vaya a ser... A ver, chaparrito, que no vaya a ser amigo como el TikTok. El TikTok no, por favor. Yo ayer estuve a punto de hacer un TikTok y hoy lo voy a hacer. Muy bien. Y se me antojó la chela de José Eduardo. Mañana qué hora, Mona. Yo trago mi TikTok mañana. Órale, va. Y ustedes hacen eso. Órale, sí. Vamos a la mañana. Órale, perfecto, ya está. Oigan, con Pozole... A ver si me sale mi amigo TikTok. Con Pozole, el chisme sabe más bueno. ¿De qué hablamos? Lorena de la Garza nos platica en vivo. Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un abrazo y un beso muy grandes. Y aquí, pues, encerradita en casa, como debe de ser. Pero efectivamente, con esta propuesta muy bonita, con Pozole, el chisme sabe bueno. Oye, ¿cuánto ya has encerrada, Lorena de la Garza? Pues ya me eché mis un poquito más de 40 días. Oye, ¿y no te pican los ojos? Pues, mira, lo que pasa es que en la casa de ustedes siempre hay algo que hacer, ¿eh? Siempre hay algo que hacer. Si no son las plantas, son los perros, es el que hacer. Entonces, pues, sí ha sido un buen tiempo de más como para hacer cosas de... Va a sonar cursi, pero para interiorizar. La verdad, ha estado muy interesante este laboratorio que nos mandó la vida para tener que estar encerradito y llevar un proceso como más tranquilito. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es esto de que con Pozole el chisme sabe mejor? Pues, mira, con Pozole el chisme sabe bueno. Es una obra de teatro bajo la producción de Jonathan Tonatiuhi, una iniciativa de Boquesen Entretenimiento y Jiménez Producciones. Esta idea maravillosa que se les ocurre es para apoyar a todos los compañeros que se dedican al teatro, desde actores, taquilleros, acomodadoras, toda la gente que trabaja en el teatro y que ahorita, por la situación que estamos viviendo con esta pandemia, y que ustedes saben que tuvieron que cerrar todos los teatros, lo que se les ocurrió a ellos es mostrar esta obra de teatro a través de estas maravillosas plataformas y todo lo que se recaude va a ser para generar ayuda para todas estas personas que se quedaron desempleadas. O que son miles de personas, deben de ser miles. Son miles de personas, son muchos teatros, y en cada teatro trabajan muchísima gente, no solamente la gente de producción o la gente que vemos en el escenario. Hay mucha gente atrás, vestuaristas, peluqueros, iluminadores, asistentes, acomodadores, ballet parking. Exacto, toda esa gente que es muchísima más de la que el público tiene oportunidad de ver cuando asiste al teatro, y la idea es apoyar en la medida que se pueda. Así es que, bueno, a ellos se les ocurre esta maravillosa idea y esta obra tan bonita, es divertida, es comedia de situación, donde está Aida Piers, Almacero, Olga Zana, Liz Clapez, David Barragán, Jonathan Tonatiuh y una servidora, y estaríamos dando función este próximo 2 de mayo a las 8 p.m. a través de Boques en Entretenimiento por Facebook Live. Ok. Ahí vamos a estar. Sí, y bueno, pues nada más le estamos pidiendo a todo el público y a todos ustedes que nos apoyen. Obviamente, pues, si hay manera de que ustedes nos puedan ayudar con una ayuda en especie, pues nada más tendrán que ponerse en contacto a través de Instagram con arroba Boquesena o arroba Jiménez Pro. Ok. Y si no, un donativo a la cuenta, ¿me permitirían darla? Claro, claro, claro. Muchas gracias, la cuenta es 5579070064869764. ¿Puedo decir el banco? Claro. El banco es Santander. Ok. Todo lo que ustedes puedan apoyar, cualquier moneda, créanme que va a ser la diferencia para apoyar a todo el gremio que se dedica al teatro y que ahorita estamos poquito golpeados. Así es. Muy golpeados, afortunadamente. Y la economía global está muy golpeada y la gente, mucha gente, desafortunadamente, no tiene para cenar el día de hoy. Lorena, qué bueno que están haciendo eso. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo a todos, muchas bendiciones. Besos, Lore. Buenas tardes. Besos, bonitas. Besos. Y recordamos a Lore con mucho cariño. Te acuerdas, fuimos los padrinos, tuvimos la suerte de Gustavo y yo ser padrinos en Mentiras, donde ella, bueno, que actuación tan espectacular, ¿eh? Una de las grandes en esta escena. Canta padrísima esta chava. Así es. Y fíjense, como ella menciona, a muchos la crisis sanitaria y económica los ha sensibilizado por los más necesitados. Y justamente esto ha provocado en Lupe Esparza las ganas de ayudar. De primera mano, desde su cuarentena, Lupe Esparza y su hijo José comparten que pese a estar en aislamiento, no han parado de trabajar y realizar proyectos. Ramiro Delgado y él, limar las perezas o no, a ver. Cántame, encanta Bronco. A mí también, bueno, ¿ya lo oyeron? No hay reencuentro y con Ramiro se van a ir hasta el final en los tribunales. Qué pena. A lo largo de tres años, más de tres años de primera mano, les hemos presentado muchas peleas familiares que surgen por la herencia de un famoso cuando muere. ¿Acaso esto estará ocurriendo con el legado de Fernando Luján? Franco Paolo, hijo menor del actor Fernando Luján y la actriz Marta Mariana Castro, comenzó a trabajar su carrera de cantante con el lanzamiento de su sencillo Deseaba, con el que busca crear una trayectoria propia sin compararse con sus padres y mucho menos con sus hermanos. Yo sé que mi papá se ganó su lugar a pulso, él empezó a trabajar desde los siete años y pues nada más que a un bitán que si algo le aprendí es que no dejaba de trabajar un segundo todo el tiempo a pesar de las circunstancias de ella estaba, no más vale con todo. Realmente con el que más tengo contacto es Canec, los demás están también trabajando todo el tiempo y tengo chance de verlos de vez en cuando y obviamente compartirles lo que estoy haciendo, ellos me compartan también lo que están haciendo. Bueno, Cassandra apenas creo que estuvo en Chile grabando una serie, lo cual me dio muchísimo gusto y Canec, que es con el que más tengo comunicación, pues cada que grabo una canción le mando el material antes para que él también me dé sus consejos, porque también es un gran escritor, es un gran politista. Todos en esta familia pues tienen su trayectoria artística a su medida y yo soy el más focoso, el más bien, el que menos sabe el que está aprendiendo y las cosas que pueda aprenderle a mis hermanos también pues son unas joyas, ¿no? Dejó claro si hay una mala relación entre los hijos del fallecido primer actor Fernando Luján y si pudiera existir una disputa por la herencia. Cuestiones testamentarias no específicamente con mi familia, son cosas que se tienden que dejar muy claras en vida, ¿no? Obviamente, pues hubo cosas que no se dejaron claras, cosas que ya tenían que dar en vida pero afortunadamente todo ahora está bien, cada quien está contento, en paz, con los proyectos que le tocan a cada quien. En cuanto a las regalías por parte de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Interpretes, todo lo tiene muy claro. La parte de la ANDA pues se la haría a mis hermanas que creo que ellas la necesitan ahorita más que nadie y entonces pues preferimos realmente pues no usar esa parte, no darse a mis hermanas y pues empezar a forjar las cosas de cero, ¿no? Yo tampoco quiero pues usar el respaldo que me haya dejado, bueno, pues realmente quiero aprender lo que es empezar desde cero, ¿no? Ganarme lo que sea que sea ganarme, no quiero como usar también el dinero o lo que me haya dejado tu papá para forjar una carrera, ¿no? Sino que quiero empezar como de cuenta propia. O sea, lo de la ANDA entonces se quedó con tus hermanos. Sí, sí, sí. Respecto a la casa de la Jusco, que aún en vida peleó el actor después de ser despojado por los propietarios originales, incluso siendo legítimo dueño, Franco Paolo comentó. No estoy muy atento de la situación de la casa en general, como pues obviamente pues nos pesa a todos, ¿no? La situación que se vivió en esa casa, pero pues no sé realmente cómo están las cosas ahorita, espero que ya vaya mejor, ¿no? La que está más atento de eso, pues es mi madre, ¿no? Que está que está llevando a la situación legal de la casa, ¿no? Y ahorita estoy intentando pues apoyar en la cuestión monetaria que se pueda, porque también la situación en general ahorita va a estar complicada económicamente hablando para todos, ¿no? Claro. Entonces, siempre pasando ahí, vendiendo composiciones, vendiendo canciones, viendo qué se puede hacer, ¿no? Para generar. Fuertísimo, Bartó. Pues está complicado siempre cuando, si dejando un testamento, dejando las cosas claritas, hay problemas. Pero mira, qué bueno que les dejan sus hermanas también esta parte de las regalías. Hay que recordar que Fernando Luján muere en Puerto Escondido, justamente. Correcto, correcto. Tiene una casa por allá muy, muy linda. Y bueno, pues esperemos que todo se arregle sin peleas a los que estamos tan acostumbrados. Así es, bueno, pues continuamos. Pues bien, porque por nosotros peleen, ¿sí? Bueno, pues fíjate, Jusco, de primera mano les hemos informado puntualmente por la lucha de Gabriela Barajas. Ella es la viuda del actor Jorge Navarro, quien perdió la vida durante la grabación de una escena, por lo que le corresponde, económicamente hablando, y ahora en medio de esta pandemia, sigue sin conseguir. Vamos a escuchar lo que dice. Fue el 16 de enero de este año cuando Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, actores de la serie Sin Miedo a la Verdad, sufrieron un fatal accidente en el que perdieron la vida al caer de un puente con altura aproximada de 5 metros durante la grabación de una escena. Días después, la viuda de Jorge Gabriela Barajas hablaba ante los medios de comunicación con la confianza de que recibiría una indemnización por parte de la empresa. Seguro la va a ver, o sea, de eso no me preocupa. Lo que sí es que esto tiene que ser un parte de aguas para que jamás se vuelva a repetir, para que toda la gente que estamos en un set, pues estemos protegidos. A finales de marzo, de primera mano, la también actriz compartía que las negociaciones para determinar una cifra iban lentas. Sin embargo, a más de tres meses del accidente, Gabriela ha hecho público que aún no recibe dicha compensación y por orientación de su abogado ha hecho llegar una carta a Televisa, donde además de recordar que la muerte de su pareja y padre de su hijo fue debido a una negligencia por parte de la producción de la serie, comparte los difíciles momentos que vive entre los cuestionamientos de su pequeño extrañando a su padre, el dolor del duelo, la pandemia y la falta de recursos, pues tanto ella como su hijo dependían económicamente del actor. En dicho escrito, la actriz también destaca. Me apena y duele la conducta de la empresa al escudarse en que la pandemia impide que pueda continuarse con la negociación establecida y que obtenga una indemnización justa que permita a mi hijo poder continuar con la vida que tenía, al menos por el plano económico. Gabriela Barajas finaliza el mensaje compartiendo que espera ser contactada por la empresa a la brevedad antes de tener que tomar otro tipo de medidas. Pues mira, ella no ha actuado, no ha echado toda la carne al asador porque todavía tiene fe en que la empresa, bueno, pues va a rectificar para poderle dar este apoyo. Ahora, a lo mejor también por esta situación de la pandemia, pues a lo mejor por eso está medio pausado esto, pero vamos a ver. Mira, aquí está complicado, ¿no?, pensar en cuáles son las soluciones. Esto es legal y ella creo que tiene que tener un abogado quien la asesore y quien hable con la gente de la empresa. Sí, por eso dijo, si no veo respuesta, ya voy a meterme ahora así como más de lleno. Bueno, ahorita como que todavía está como dándole chance a la empresa, ojalá. Y la empresa pues sí actúe para poder apoyarla. De primera mano hemos sido testigos de la lucha de Ninel Conde por volver a ver a su hijo Emanuel. Y ahora la saludo totalmente en vivo. Ninel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Pues aquí seguimos a la lucha en un día especial, como es el día del niño, pues, sin mi pequeño, imagínate. Pues sí, lo sabemos. Ninel, en la revista TV Notas, un conocido, así dice la revista, afirmó que tú le habías sido infiel al señor Giovanni con el empresario José Caguas. Tú, José y la esposa de José, a la que le dices comadre, los desmintieron aquí en vivo en exclusiva. Pero analizando la controversial foto del celular de tu comadre en el jacuzzi, logramos distinguir en el reflejo del vidrio, ¿a quién crees? A Giovanni Medina y a Emanuel, a tu hijo y al padre de tu hijo. Y lo estamos viendo ahí, lo estamos viendo ahorita en pantalla. Los hemos puesto un círculo. Es decir, que estaban ellos cuando la señora tomó esta foto. Así es, estaba él también en el jacuzzi cuando mi comadre tomó la fotografía. Y pues, bueno, todo, como podrás darse cuenta, se puede sacar de una manera terrible de contexto cuando hay una mala intención y mucha experiencia en manipular los acontecimientos. O sea, porque nada de que me engañaron y el jacuzzi. Ahí está Giovanni y está Emanuel en el reflejo del jacuzzi. Entonces, eso no había salido de ningún lado. Mi comadre se quedó chocando y tenía esa foto, inclusive, pues, ella. Y, pues, por ahí nos la mandó y nos dijo, mira, le conocí por la espaldita de Emanuel y, pues, de pronto, pues, también estaba ahí la cabeza de este señor. Entonces, pues, imagínate, esto es una calumnia más y es una prueba que, pues, es una injuria, es una mentira, como muchas de este personaje. Fíjate, Ninel, ¿cómo estás? Te saludo. Esto no es todo. Nos acompañas a escuchar una nota que preparamos sobre algunas inconsistencias que encontramos sobre la defensa de Giovanni. Escucha esto. El pasado 11 de marzo del presente año, siendo las 3 de la tarde con 4 minutos, Giovanni Medina presentó una denuncia ante la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Coajimalpa por el delito de omisión de auxilio o cuidado, obligación de cuidado, en contra de Ninel Conde. En dicha declaración, el padre del hijo de Ninel testifica que el 24 de febrero recibió una llamada donde le indica ante el transporte público de su hijo que no había nadie esperando al menor en la casa de su madre, por lo que solicitó fuera llevado a su domicilio. También se indica que Giovanni testificó que fue a través de los medios de comunicación y redes sociales como se enteró de que Ninel se encontraba fuera del país sin haber sido notificado y que transcurrieron 15 días sin conocer el paradero exacto de la actriz. En otro fragmento de la denuncia, recalcó que no logró comunicarse con la misma, ya que supuestamente lo tiene bloqueado por medio de la aplicación del WhatsApp. Sin embargo, a través de capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp entre Ninel y Giovanni, se demuestra lo contrario, pues el mismo 11 de marzo, en punto de las 11.42 de la mañana, es decir, casi cuatro horas antes de que se interpusiera la denuncia, Ninel tuvo contacto con el padre de su hijo para comunicarle que estaba nuevamente en México para recibir a Emanuel y fue hasta el jueves 12 de marzo, cuando Medina contestó el mensaje diciéndole que el niño se quedaría a dormir ahí porque tenía tos, que esperaba que durmiera para después ponerse de acuerdo con ella. A ver, a ver, a ver si entendimos lo mismo, tú, el público, mis compañeros y yo. Él va y levanta una denuncia de abandono del niño a las dos y tantos de la tarde, todas las 11 de la mañana le habías mandado un mensaje que ya estabas lista para recibir al niño, ¿correcto? Así es, Gustavo, hoy está todo documentado y ahí podemos comprobar la mala fe y la falsedad de declaraciones de este señor Giovanni Medina, que está incurriendo en un delito, es un delito grave, que está comprobado ahorita, ya las pruebas están ingresadas, y pues podemos darnos cuenta de que todo es mentira, y todo son cuestiones de mala fe para separar a un niño de su madre. Oye, Niner, fíjate que eso no es todo, porque ayer Giovanni Medina le ofreció una entrevista a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, donde reitera que la razón por la que no deja que veas a Emanuel es por su salud. Vamos a escucharlo y ahorita platicamos de esto, porque está fuerte. Por la naturaleza de las actividades tanto laborales como sociales de la mamá de mi hijo, hemos padecido muchas ausencias, y digo hemos, porque en su momento yo también, pues como pareja las padecí, mi hijo en su posición de hijo precisamente, y yo en posición de pareja. Y después hubo un viaje muy largo, de aproximadamente un mes, que yo sabía por medios públicos que estaba en los Estados Unidos, pero propiamente yo no tenía una comunicación directa al saber cuándo regresaba, si regresaba o no. En este mes, como todo se ha dado documentado, pues la mamá de mi hijo se comunicó con él únicamente tres veces. Entonces, al yo estar en esta situación, únicamente quise darle certeza jurídica a nuestro hijo, darle orden, y más aún, porque comenzó la fase dos de la pandemia. Entonces, si se lo robó, fui con un ministerio público en Guajimalpa, en Guajimalpa, porque aquí vivimos, aquí me corresponde, fue lo que yo entendí así. Y el Ministerio Público, desde hace mes y medio, otorgó medidas cautelares, que únicamente refieren a la atención y cuidados, a favor de quien aquí les habla. Tengo que mencionarles también, muy importante, que Ninel y yo teníamos un acuerdo, de hecho, ingresado ya a los fuzgados familiares, un convenio, en donde ella, de propia voluntad, acordó conmigo que el niño viviera conmigo todos los días hábiles del calendario escolar, además de un fin de semana cada quien. Entonces, pues, en los hechos, el niño vive conmigo. Y me explico, o sea, realmente, desde siempre, el niño y el cepito ha estado bajo mi cuadrado. Entonces, para él, en esta situación, no está cambiando nada. Así es, Ninel, ¿esto acordaron? No, Gustavo, es mentira, es más de mentiroso, Medina. Es muy triste que diga que para Emanuel no está cambiando nada cuando tiene más de medio de no regresar a su casa, de no tener a su madre. Me parece muy grave que siga incurriendo en mentiras, en delitos, en falsedades. Él está diciendo que no teníamos contacto, que no sabía dónde estaba. Punto número uno, sí teníamos contacto y están los WhatsApp donde estábamos hablando. Yo le explicaba en qué ciudad estaba. Punto número dos, no fue un mes, fueron 20 días. Y punto número tres, pues, definitivamente se la paso estoqueándome porque, seamos realistas, no sé por qué tienes obsesión conmigo. Ya, por favor, Giovanni, supera el pasado y acepta el presente. Se la paso estoqueándome y en mi Instagram claramente estaba lo que yo estaba haciendo, aquí en vivo. O sea, ¿cómo va a decir que no sabía dónde estaba? O sea, lo más grave es que en la mañana yo le diga, ya estoy aquí, voy a recibir al niño a las 11 de la mañana. Y a las tres de la tarde estaba poniéndome una denuncia de abandono del menor. ¿Cómo se llama esto? Para hacer declaración y su delito. Por supuesto. Pero eso no es todo, Ninel. ¿Te parece si escuchamos el compromiso que hizo Giovanni en vivo con el programa de Radio Estilo Gómez? Le iba a escuchar. Ah, caray. ¿Y cuál es la salida, Giovanni, a este pleito, a este asunto? ¿Cuál es la salida, según usted? O para usted, ¿cuál sería la salida? Yo creo que encontrar una manera en la que mi hijo pueda convivir con su mamá, primeramente, sin alterar y sin arriesgarlo a violar las medidas sanitarias que han dictado nuestras autoridades y que dictan los protocolos internacionales. Yo no veo el escenario, honestamente, en donde ninguna autoridad de ninguna instancia hoy en día vaya en contra de estas medidas y exponga a un niño a un riesgo de contagio. Sería para mí muy grave. ¿Me explico? Entonces, tendríamos que encontrar una manera en la que su mamá pueda convivir con ella en estas circunstancias. Dicho, ella estuvo viniendo, me parece, cuatro días a la casa, pero antes y después de estas visitas se fue a la ciudad de Acapulco. Entonces, ahí, pues, a mi entender, ya otra vez entramos en una situación también de riesgo de contagio, que va a ser un compromiso público aquí en su programa de buscar una manera de empezar a mandar propuestas para que, primeramente, cuidando la salud del niño, porque ustedes sí saben la gravedad de esta pandemia que hoy no se queja a todos. De pronto, en los medios de espectáculos es muy grave escuchar que dicen que es un pretexto, híjole, desinformar a la gente... ¿El pretexto de qué, Giovanni? Sí, que yo tomo la pandemia como un pretexto, lo refieren como si fuera cosa menor. Yo creo que es desinformar a la gente, incluso atentar contra su salud, porque el confinamiento es la primer medida para cuidarnos de esta pandemia, ustedes lo saben perfectamente. Entonces, cuidar a un ser vulnerable como es un niño de cinco años, pues, bueno, es tema que me corresponde. En él, antes de darte la palabra, nomás le quiero aclarar algo al señor Giovanni Medina. Los programas de espectáculos no sé a cuáles se refiera, pero me quiero suponer que habla de este, que digamos que él le está poniendo como pretexto, sí lo está poniendo como pretexto, para que tú no veas a tu hijo, para que una mamá no vea a su hijo. ¿En qué momento este programa hemos dicho que es una mentira y hemos atentado en contra de la salud y la vida del pueblo de México? En ningún momento. Si ha habido un canal comprometido con la verdad, con informar en qué va el COVID, cómo se pueden proteger y todas las medidas de seguridad, todos somos imagen televisión. Me parece que no tiene madre al decir ese tipo de cosas. Ahora, por otro lado, te toca a ti, amiga. Es una manera más de manipular y de tergiversar la información para seguir dañando y para seguir golpeando por detrás. Yo no puedo creer con qué, con ese temple. Bueno, evidentemente se escucha que hasta le falta el aire, porque cuando mientes, te agita el corazón y te estresas, entonces te falta el aire. Esa es parte de un mentiroso como él. Punto número uno, yo le mandé mis estudios en donde estaban todos mis niveles, estables mis niveles, o de los glucositos, de todos los niveles que se alteran cuando hay algún tipo de infección. Yo se los mandé hace ya más de un mes, que yo estaba perfectamente bien. Sí se escuda en la pandemia para quitarme al niño, porque su pretexto es que no me lo devuelve, porque lo voy a contagiar. A mí que me explique cómo sabe si es brujo o qué, o me desea que me dé coronavirus, y yo no recibo, estoy sana, en el nombre de que estoy sana, tiene mis estudios, y sabe perfectamente, estamos a dos cuadras, vivimos a dos cuadras. Este libro puede tener mi hijo, si me lo trae aquí en su carro, lo mete aquí, y está en mi casa donde estoy aislada también. Son mentiras, son ganas de separarme de Manuel. Y no es cierto que tenemos un acuerdo donde el niño iba a vivir con él, el niño vivía conmigo. Claro. Y si tienes pruebas de lo contrario, demuestra. Oye, Ninel, ahora, tú te volviste a hacer un examen de coronavirus, y te lo enteran en estos días el resultado, ¿no? ¿Te parece que lo podamos compartir para ponérselo, ya que está tan atento a los programas de espectáculos a los cuales menosprecia, ponérselos aquí en la pantalla al señor, decirle, a ver, si la señora no tiene coronavirus, llévala al niño, o deja que ya vaya por el niño. Exactamente, porque este es su pretexto, y ya, si estoy sana y te mando los estudios, a ver si ya me dejas ver a mi hijo, o vas a permitir que pase el niño lejos de su madre el 10 de mayo, aunque perfectamente. Y permíteme mandarles un mensaje a mi hijito, Gustavo, yo sé que cuando crezca a lo mejor lo pueda ver, y es decirle, Emanuel, te amo con todo mi corazón, estoy luchando por ti, porque sé que el mejor lugar para ti es al lado de tu mamá. No puedes estar al lado de una persona que miente, que tiene maldad en su corazón, y que lo único que quiere es vengarse de mí, utilizándote a ti. Te amo y paciencia. Ok, Ninel, me gustaría preguntarte precisamente esto, desde el punto de vista afectivo, ¿cómo le hace una mamá a la que no la dejan ver los hijos para tomar fuerzas, para todos los días dar la cara por esa situación? ¿De dónde te agarras, Ninel? Porque es admirable. Pues de Dios, de Dios, de mi familia y del amor que le tengo a mi hijo, porque realmente una persona como este, que atrae esas bajezas, francamente mi hijo no tendría que estar al lado de una persona con tal maldad, pero por eso tomo puertas, porque yo ya estoy libre de esa esclavitud, de esa manipulación, de esa violencia, me falta liberar a mi hijo, y estoy trabajando en él, y confío plenamente que las autoridades van a tener estas pruebas, ya las tienen en sus manos, y van a ejercer justicia, porque eso es lo que queremos, que se imparte a justicia. Así es. Ninel Conde, gracias por tomar la comunicación, estamos pendientes, y ojalá en breve puedas ver a tu hijo, Emanuel. Dios quiera, así va a ser. Gracias, Gustavo, y gracias, agradezco su labor, y los programas de espectáculo son un programa, son programas importantes para que el público esté enterado y están a la altura de cualquier tipo de personalidad. Por supuesto. Gracias, Ninel, buenas tardes. Gracias, Ninel. Los mantendremos informados, y bueno, como muchos mexicanos, este enemigo invisible agarró a Benito Castro desprevenido, y ahora se las ingenia para poder seguir llevando sustento a su casa. Vamos a ver cómo lo hace. Benito Castro comparte que la crisis ocasionada por la pandemia lo ha tomado por sorpresa, pues no contaba con ningún ahorro. Con muchas dificultades, con muchas dificultades, sin trabajo, sin dinero, y sin poder salir a la calle por mi edad, soy propenso a dejarlo muy fácil de adquirir el dinero. Estaba yo en Chulgas, y estaba yo en un canal de televisión. El canal de televisión se vino para abajo, el proyecto, y dejaron de pagarme. Y Chulgas, de la noche a la mañana, nos quitaron el tiempo, por razones obvias, porque me quejé de que nos quitaron el tiempo, era imposible mantener la obra. Entonces sí me agarró mal parado. Ante esta situación, el lector planea emprender un proyecto en YouTube desde su hogar. Estoy con mi familia, estoy escribiendo para sacar algo a YouTube, es decir, como una opción, efectivamente, a ver qué tanto nos funciona. Benito Castro también comparte que el musical Sugar se repondrá una vez pasada la pandemia con las medidas que sean necesarias, y que incluso está dispuesto a cobrar menos con tal de trabajar. Seguramente será reduciendo o haciendo el espacio, el espacio, en una butaca, en una butaca, no sé, pero somos más de bien familias. Claro. Estamos pendientes de ese asunto y dispuestos inclusive a cobrar dado menos de la mitad, si es preciso, el caso es trabajar. Y en eso estamos todos, salvo las tres niñas que alertando, no tienen necesidad, Arana, poco. Tengo entendido que, ¿cómo se llama esta chica? También tienes una mitad de familia bien, pero de allí para el real, todos los demás somos gente que vivimos al día. Yo nunca he sido rico, yo nunca he sido millonario. Además, he vivido bien, no me quejo. Me he divertido y he vivido bien, pero además he sido millonario. O rico. Eso que acabamos de escuchar, el señor Benito Castro, desafortunadamente es el común denominador en la gran mayoría del medio artístico mexicano. Hay algunas excepciones, gente que le ha ido muy bien, que ha cobrado muy bien, que ha tenido exclusividades, o cantantes que han tenido una carrera muy prolífica, muy importante, gruperos, o cantantes solistas, y algunos protagonistas, pero la gran mayoría, podría decir que el 80% del medio artístico, o más quizá, viven lo mismo que vive Benito Castro. Sí, exactamente lo mismo. Al día. Como el medio periodístico, vivimos al día. O sea, no hay mucha oportunidad de ahorrar, no hay mucha posibilidad de hacer un futuro. O sea, no porque la gente salga en la tele, crean que Benito, que ha sido un importante comediante, músico, cantante, y demás. Viva el día. Así es. Viva el día, esa es la realidad. Le doy la más cordial de las bienvenidas a mi, a nuestro compañero del área de noticias. Iram, te doy la buena estar. ¿Cómo estás? Miquel, ¿y tú? De codito, mira. A todos. ¿Cómo están? Querido, bien, esperándote. Querida Mona, ¿cómo están? Con trabajo. Sí, con trabajo. Gracias a Dios, exactamente, porque, pues bien lo decías, Gus, es la realidad no solamente del gremio artístico, sino de muchas, muchas industrias, sino es que todas en nuestro país que se están viendo afectadas por esto, y no solamente en México, en todo. En el mundo. En el mundo. O sea, calcula que... 30 millones de desempleos en la Unión Americana. O sea, ¿qué podemos esperar México, que tiene una economía tan endeble junto a la de Estados Unidos, si hay 30 millones de desempleos con esta crisis? Oye, imagínate, Gus, antes decían, si a Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía. Ahora que a Estados Unidos le dio coronavirus, imagínense lo que nos espera a nosotros. Esperemos que la situación sea positiva y que pronto podamos salir de esto, porque sí, a nivel mundial, la situación laboral se ve muy, muy complicada para después de que el COVID, pues, se termine, que esperemos que sea pronto. Pero bueno, hoy es 30 de abril, por cierto, felicidades, bonitos días. ¡Dios de niño! ¡Dios de niño! Ya todos los pequeñitos que nos puedan estar viendo en sus casas. Y, pues sí, el Día del Niño en tiempos del coronavirus, pues hoy no habrá salidas, no habrá paseos, tampoco fiestas con amigos. Pero habrá amor y, sobre todo, mucha comprensión de estos pequeñitos que se comportan como verdaderos héroes, como verdaderos campeones, aguantando así el encierro durante esta pandemia. Ellos ayudan en casa, juegan, estudian, comparten con sus hermanos. Mientras tanto, las autoridades de salud convocaron a los menores a que enviaran sus preguntas al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, así es, al señor Hugo López-Gatell. Estas preguntas serán respondidas hoy, esta noche, en la sesión llamada Pregúntale al Dr. Gatell durante una conferencia de las 19 horas, una de las cuatro que ya va a haber diariamente. Hoy, más que nunca, por ellos y su pronto regreso a la normalidad, vamos a quedarnos en casa. Quedémonos en casa. Para mí el COVID-19 es un virus muy letal que contagia a varias personas. En mi casa, encerrada, viendo una película, con pizza, con un helado, parte de coronavirus muy feo. La maestra de Educación Física nos dejó actividades y las estoy haciendo con mamá, peinados locos, disfraz, y llamada, y disco. En cierta parte, es bueno porque, el virus está siendo bueno porque está ayudando a la naturaleza a volver a salir y también nos está dando una lección a los seres humanos. En una fiesta con mi familia, y no podemos salir porque nos vamos a infectar. Me imagino peligroso, porque hay mucha gente muerta. Es una enfermedad que dañaba mucho el planeta y es muy dolorosa y muy pegajosa. Celebro diferente, pues no tengo amigos, extraño a mis amigos y sería raro pasar el día del niño. Voy a celebrar el día del niño con un banquete y con una gelatina con brillitos. Es algo que te enferma y a los más de 60 se pueden morir. A mí me gustaría ir a jugar al parque porque ya estoy en parado y debe estar encerrado. Es una bolita negrita o gris que tiene puntitos rojos. Feo, malo, un monstruo. Estoy aburrido y quiero ver a mis abuelitos. Lo que más me divierte es levantarme tarde, no ponerme el uniforme y convivir con mis papás. Estar en casa con mi hermanito Matías y siempre estar juntos jugando. Mi deseo para el día del niño para todos es que todos sean felices. Bye. Pues ahí está un día del niño un poco distinto para todos estos pequeñitos y para nosotros como adultos es muy complicado sobrellevar esta situación. Como nunca lo imaginamos. Sí, tienes información importante. Amigo, no nos ha llegado información importante. Muere Oscar Chávez, este cantautor mexicano, en el hospital 20 de noviembre del Issste. El cantautor mexicano había sido ingresado a este hospital con síntomas de coronavirus. Eso fue confirmado a Excélsior por fuentes de la institución. En breve, pues más información sobre el sensible fallecimiento por coronavirus de Oscar Chávez, este cantautor de 85 años de edad. Sí, había sido ingresado al hospital grave y pues lamentablemente esta es información de último momento. De último momento. Descanse en paz este Oscar Chávez. Continuamos, amigo, por favor. Continuamos. Pues ya lo decíamos, este día de los niños será distinto para ellos, para sus papás. Y yo creo que también este 30 de abril y mañana primero de mayo es una muy buena oportunidad para reflexionar primero el mundo que le estamos dejando a estos pequeñitos y el día de mañana pues el estar agradecidos de que tenemos un trabajo y de las personas que desafortunadamente no tienen un trabajo ahora que cuando lo consigan de nuevo pues que estén agradecidos y desempeñen lo mejor posible. Yo creo que es una de las lecciones que nos deja toda esta crisis. Hablando de México, México llegó a 1,732 defunciones por COVID-19. El último corte de las autoridades registra 17,799 contagios y más de 13,000 casos sospechosos. La Ciudad de México sigue siendo la entidad más afectada con más de 4,000 pacientes seguida por el Estado de México y también por Baja California en el tercer sitio. El gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo señaló que 8 de cada 10 pacientes del país corresponden al Valle de México por lo que ya coordinan acciones con el gobierno capitalino esto para atender la demanda hospitalaria. Por municipios, Tijuana continúa como el municipio más afectado del país después la alcaldía Iztapalapa y después la alcaldía Gustavo Madero ambas aquí en la Ciudad de México. Estos son los números y esas son las cifras en México. Mientras tanto... En el mundo. En el mundo. Vamos a ver cómo estamos en el planeta que también van creciendo los números. Suman más de 3,247,000 contagios y más de 230,000 muertos por COVID-19. Esta mañana la Organización Mundial de la Salud, la OMS llamó a aprovechar la experiencia actual esto para frenar un nuevo brote de este virus. El organismo dijo que no será posible evitar la nueva ola de contagios hasta que se tenga una vacuna. Por su parte, los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron también que esta enfermedad no fue creada por el hombre ni fue modificado genéticamente, como se había dicho en estas teorías de conspiración que de repente corrían por las redes sociales. pues dice las autoridades y los investigadores de Estados Unidos que no fue así. Justo en Estados Unidos hayan decenas... Vean esto, esto sí es una película de terror, ¿eh? En Estados Unidos hallaron decenas de cadáveres en camiones de mudanza en Nueva York. Fue un reporte anónimo al 911 el que alertó de esta situación a las autoridades. Estos agentes informaron que se trata de 100 cuerpos de personas que posiblemente fallecieron a causa del COVID-19. En las últimas 24 horas este país registró más de 2.500 muertes a causa de este virus y según los conteos las cifras que da la Universidad Johns Hopkins al momento en Estados Unidos hay más de 60.000 muertos y más de 1.034.000 contagios. Se supone que en el mundo... ¿Qué cosa? ¿Qué cosas? No está tremendo. En el mundo hay más de 3 millones y tan solo en Estados Unidos tienen más de 1 millón o sea que concentran casi el 50% de los casos totales en el planeta tan solo en Estados Unidos. Pero ya en poco tiempo ellos van a querer bueno, el presidente Donald Trump encabezando todas estas decisiones abrir ya para que empiece a funcionar otra vez la economía club de golf ya van a estar abriendo ahí distintas cosas. Oye, está el dilema ¿no? ¿Se abre la economía o nos vamos por el lado del COVID? Porque si se van por el lado del COVID la gente se va a morir de hambre esa es la realidad y si lo abren se van a morir de COVID Exactamente Sí, la verdad es que es una situación muy complicada por donde quiera que lo queramos ver la OMS alertó a los gobiernos de los países que no levantaran esta cuarentena antes de tiempo porque un reporte de la enfermedad podría ser mucho más maligno mucho más peligroso pero bueno ya tenemos ahorita la experiencia ya tenemos un poquito más de investigación de saber qué es lo que está pasando entonces ya estamos un poquito más de preparados también la OMS como se los platicaba hace unos momentos dicen que hasta que no tengamos una vacuna pues esta situación no va a terminar afortunadamente ya hay cerca de cuatro vacunas en diferentes partes del mundo que están funcionando satisfactoriamente y que probablemente antes de que termine este año ya tengamos una vacuna para el coronavirus ojalá así sea ojalá así sea pero no hay que bajar la guardia y hay que seguir cuidándonos mientras tanto vámonos ahora Reino Unido allá la Universidad de Oxford y AstraZeneca trabajan precisamente en una vacuna para combatir el COVID-19 tienen como objetivo producir 100 millones de dosis esto para finales de año la vacuna ya fue probada con éxito en monitos en junio o julio sabrán si es eficaz en humanos de ser así en octubre podría estar lista esperemos que sí hay que cruzar los dedos para que esta vacuna y también las otras vacunas que estén desarrollando en otros países pues tengan éxito y podamos tener pues ya esto para poder salir adelante esperemos que sí amigo así será muchas gracias a ti mi querido Gus muchas gracias nos vemos gracias igualmente oiga pues más adelante no se despeguen porque tenemos más información porque Marta Cristiana como o más bien Marta Mariana Castro como fue que su hijo y ella han logrado lidiar con la muerte de Fernando Luján regresamos cuando se vaya yo barro trapeo lo atiendo hago todo bueno ya voy a sacar hasta tortas de chilaquiles con pollo para ver si se mueve más esto yo pueda tener un poco más de dinero lo que tengo que pagar mensual de renta es algo fuerte estoy angustiado muchas noches de insomnio que te puedo decir que se despierta uno dos tres veces en la madrugada pensar en los dineros en esto en el teatro en 20 cosas en querer correr y hacer pero no se puede uno está detenido ahorita es terrible la jurisprudencia no la respetan los jueces es terrible yo tenía que haber salido inmediatamente y bueno mi sentencia duró dos años cuatro meses para darme la sentencia para que veas lo mal que está todo el sistema jurídico en México y también estás hace tres años adentro tres años un mes con Pepe Magaña una conversación porque Pepe ahorita no tiene trabajo como ningún actor pero él puso un puesto de marquesitas de marquesitas entonces ¿qué son las marquesitas? ¿qué son las marquesitas? bueno velo ahorita a las cinco de la tarde y él mismo las hace y también hace waffles y él mismo la atiende y es la manera en que Pepe Magaña está viviendo el día de hoy porque trae una gira las emescientas estaban en Estados Unidos se tuvo que regresar de Chicago con boletos de avión tuvo que regresar adelantos y demás entonces ha perdido muchísimo dinero y la manera en que Pepe está comiendo él y dándole a comer a su hija es a través de las marquesitas pues vamos a verlo mi querido les va a gustar les va a gustar mona oigan fíjense que todavía no saben qué ver este fin de semana se lo están preguntando bueno pues Gaby Cam nos recomienda aquellas películas que son para niños pero que aman los adultos hola amigos de primera mano soy Gaby Cam una vez más extrañándolos desde mi casa ya tengo muchas ganas de saludarlos y de estar en el foro con ustedes pero yo no podía dejar de pasar solo por la cuarentena este día que es el día del niño así que hoy en el claquetazo les cuento de algunas películas que les encantan a los niños pero también a los adultos empezamos con El extraño mundo de Jack una película de Tim Burton que fue animada cuadro por cuadro es decir cada personaje fue hecho en la vida real y fue movido cuadro por cuadro para lograr lo que vemos esta película cuenta la historia de Jack Skellington que es el rey del Halloween y que un día descubre que existe la Navidad y decide robarla para llevarla a todo su reino el problema es que su reino está conformado por criaturas bastante tenebrosas brujas seres horribles hombres de pesadilla así que el resultado es una película divertida con música espectacular y con canciones inolvidables interpretadas por quien le presta voz a Jack Skellington y quien es también compositor de esta música Daniel esta película le gusta mucho a los niños porque nos encontramos con la relación de un adulto mayor y un niño el señor Fredrickson y Russell también nos encontramos con varios personajes memorables como son el perro el ave pero al final del día esta película no deja de ser una exploración a las relaciones humanas y hasta donde puede llegar el amor cuando es verdadero porque el señor Fredrickson lo único que quiere realmente es cumplir el sueño de su difunta esposa que es llevar su casa completita con todo y muebles a una isla paradisiaca y decide hacerlo utilizando simple y llanamente globos no sé ustedes creo que los niños disfrutan mucho esta película pero los adultos si yo no estoy equivocada y espero no ser la única lloramos como magdalenas con Up otra película de Disney Pixar que disfrutamos niños y adultos es Intensamente esta película cuenta cómo funciona la mente de una adolescente llamada Riley personificando las emociones el miedo la ira la alegría y de alguna manera aunque es una película divertida porque están tratando de llevar a Riley por la adolescencia pues también es una película que nos hace reflexionar como adultos sobre qué tanto nuestras emociones son las que nos llevan a tomar decisiones importantes en esta vida y qué tanto influyen en cómo se va desarrollando nuestra historia la gran aventura Lego esta cinta es curiosa porque está inspirada en uno de los juegos más populares para niños que son las piezas de Lego sin embargo cuenta la historia de un inadaptado que se llama Emmet y que está buscando aquello que lo hace especial lo divertido de esta película es su sentido del humor que creo que para los niños es visualmente muy atractiva pero para los adultos la verdad es que tiene un humor muy particular muy ácido en algunas ocasiones hasta subido de tono y mezcla la acción real con el stop motion esta misma técnica que usa Tim Burton y el resultado es una cinta súper divertida súper conmovedora y que van a disfrutar niños y adultos E.T. Steven Spielberg definitivamente intentaba contarle una historia de ciencia ficción a los niños pero lo que comenzó siendo la historia precisamente de unos niños que conocen a un extraterrestre e intentan ayudarlo a regresar a casa se convirtió en una película de culto que muchos de nosotros a nuestra edad en mi caso 33 años regresamos varias veces e incluso tratamos de pasar de generación en generación es una de estas películas que jamás van a pasar de moda y que nunca veremos a pesar de que pasen los años y diremos uno de los efectos especiales no eran tan innovadores porque marcó un hito en su época y porque además sigue siendo una historia súper conmovedora E.T. es un personaje al que estoy completamente segura que nunca vamos a olvidar y esas son mis recomendaciones de películas para niños que también disfrutan los adultos si tienen alguna otra háganmela saber a través de mis redes sociales en Gaby Cam nos vemos el próximo claquetazo los extraño mucho y les mando muchos besos mucha salud y por favor manténganse a salud adiós adiós pues así de niños hoy que es día de niños celebrando ¿quién sigue? Gus por Maricius Vámonos porque a través de uno en vivo Gus no sé cuál eligió porque mandé varias a ver a ver estamos en la playa con mi papá mi mamá mi hermana Lupita y ese la píldora esa que soy yo estamos con Santa Claus creo que no era el verdadero estaba muy flaco de Santa Claus y estamos en Xochimilco el del pañal ese soy yo qué guapa tu mamá muchas gracias seguramente seguramente Acapulco creo que sea mi tío creo que sea mi tío ándale pues las mías a ver con mi papá mi mamá mi hermana Lupita y ese que les habla ándale pues ahí está las mías no sé cuál es mandé oígame a ver vamos a verlas a ver vamos a ver ay yo ya he inventado con mis trajes chaquirescos ya con la lentejuela todo lo que da y mira con el perro que no me acuerdo como se llama pero se murió el perro estaba más alto que todo el perro era un perrote ¿y de qué estabas disfrazado? no tuvieron un festival del día de las madres y ahí el perro no me acuerdo Rocky se llamaba ese perro ya me acuerdo pero el perro sentado sentado era más alto que todo el perro se nos sabe no 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 ese perro realmente pero se nos murió el Rocky pero bueno ahí estamos viendo las fotografías y que tengan un gran feliz día del niño todos los que nos están viendo en casilla vamos a dar de vuelta la información de primera mano queremos dar nuestras más sentidas condolencias por la pérdida del cantante Oscar Chávez el intérprete de Macondo fue internado el pasado 19 de abril al hospital por síntomas de coronavirus COVID-19 lamentablemente Oscar no logró salir victorioso de esta batalla Oscar Chávez nació en México en 1935 estudió teatro en la escuela de arte teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y su actuación en la película Los Caifanes le valió dos premios cinematográficos La Diosa de Plata y El Heraldo y como actor director participó en la grabación de más de 200 programas de radio teatro para Radio Universidad en la UNAM sus discos incluyen más de 20 títulos lo recordaremos por canciones como Por Ti La Niña de Guatemala entre otras así que descanse en paz Oscar Chávez una víctima más del coronavirus del COVID-19 porque es una realidad que está matando gente todos los días en todo el mundo y en México estamos en este momento en el punto más álgido como han dicho las autoridades sanitarias retomamos la entrevista con el hijo en otro orden de ideas con el hijo de don Fernando Luján Franco Paolo quien nos confesó como él y su mamá doña Marta Mariana Castro ha logrado lidiar con el gran vacío que les dejó este primer actor Cucufato Tras el fallecimiento del primer actor Fernando Luján el 11 de enero del 2019 su hijo Franco Paolo vivió momentos complicados que pusieron en riesgo su vida y que compartió en exclusiva y de primera mano una etapa tan crítica como es pues el empezar a tener una vida laboral juvenil esos demás me hubiera gustado tener los consejos de mi padre pero este pues nada hay que seguir con lo que aprendió y claro que fue un año difícil un año en el que pasó una depresión horrible en el que no podía salir de mi casa por ataques de pánico no sabía qué hacer sabes fue algo que tuve que pasar pues acompañado de las gentes que estaban cerca de mí de mi novia de mi madre y pues es algo que tuve que enfrentar y afortunadamente ahorita que ya estamos saliendo todo de ese cuadro que fue muy difícil pues no nos queda más que seguir para adelante el joven de ahora 20 años de edad reveló que gracias al apoyo de su familia pudo salir de esta enfermedad hubo momentos en los que estaba muy mal y tuve que pedir ayuda y afortunadamente hubo un equipo ahí mi terapeuta que me ayudó mucho a poder enfrentarme a mi hermano Caneca inclusive cuando tenía yo estos ataques de pánico en los que no podía salir ni a la calle en lugar de decirme pues no pasa nada me tomó de la mano y me dijo vamos a salir vas a ver que no pasa nada que todo está bien y órale y me retaba a mí mismo ya no está papá para andar detrás de nosotros cuidándonos ¿no? Fortalecido más de un año de la muerte de su padre nos dijo si su mamá Marta Mariana Castro también ha superado su pérdida y si es real que la ausencia de su pareja de vida decidió retirarse de los medios y enfocarse actividades altruistas para mantener la mente ocupada y esta fue su respuesta claro muy complicado ¿no? cada uno también respetó mucho el duelo del otro pero no dejando de estar ahí los dos juntos lo hicimos pues obviamente lo que necesitábamos pusimos ahí en la casa de Oaxaca un andar donde están una parte de la ceniza dentro entonces por lo menos ahí lo puedo sentir cerca no puedo llegar y sentarme ahí a platicar pues las cosas que estoy haciendo y todo y lo siento un poco más cerca y te digo sí cada quien respetó el duelo del otro pero sí fue complicado para los dos ¿tiene planes de regresar a la actuación? ¿has platicado con ella o cómo la encuentras? ¿cómo la ves? pues yo la veo muy contenta en otros proyectos realmente no sé si tenga planes ella ahorita de regresar a la actuación no es un tema que he tocado con ella pero la veo muy contenta ahorita está ayudando también a la comunidad de Oaxaca y a la gente que pues no tiene oportunidad de poder cuidarse del coronavirus o que pues para hay gente que obviamente sabemos que vive al día que no se puede dar el lujo de permanecer en sus casas que tiene una familia que alimentar y entonces estamos haciendo pues lo que se puede en la medida de lo posible para también ayudar a la comunidad y este se están reuniendo igual varias personas varios extranjeros de la zona también a a sumar de lo que se puede ayudar pues es una etapa de crisis en la que creo que todos deben ayudar a todos ahorita se trata que todos los que puedan ayudar los que podamos ayudar lo hagamos así es saludos oiga vamos con otra información porque está fuerte esto sufre crisis en pleno embarazo así titularon una nota relacionada con la actriz Erika de la Rosa y de primera mano Erika reveló si la angustia por estar esperando su segundo bebé en medio de una pandemia es real o no en medio de la pandemia Erika de la Rosa vive su embarazo sin embargo la actriz aclara que se encuentra tranquila y lejos de una crisis emocional como se mencionó en una publicación yo creo que se habrá confundido de palabras o creo que está como muy fuera de contexto la verdad no, está está fuera de contexto la verdad te digo soy muy afortunada a pesar de todo yo soy una de las personas que tiene la fortuna de poder quedar en casa de poder estar tranquila resguardada y no eso incluye vivir mi embarazo aquí ¿sabes? entonces vivir mi embarazo con cuidado efectivamente no es una situación óptima pero ni para las que no están embarazadas para nadie pero nosotros estamos en este estado para nosotros es súper importante mantenernos lo más tranquilas posible Erika dará luz en el mes de agosto y está malizando la opción de hacerlo en su casa ahora que estalló esto del COVID pues lo traje una vez más a la cabeza y bueno quizá eso puede ser una oportunidad para vivir eso también algo esencial no tomar esta decisión por miedo ¿sabes? entonces también hay muchas y hay varias digitales en la Ciudad de México que son hasta ahora no tienen pacientes de COVID pues no están recibiendo a pacientes con el virus y eso puede dar cierta tranquilidad pero independientemente del virus o no decidir para ir en casa tiene que ser una decisión tomada entre tu marido y tú y con un plan B bien estipulado pues qué bueno que está todo bien está correcto con el embarazo de Erika y fíjate como esta cuarentena muchos la han utilizado para reflexionar y hacer introspección le preguntamos a Marianita Ceoane si ha reconsiderado el hecho de convertirse en madre muy a su estilo Mariana Ceoane reveló si está aprovechando esta cuarentena para escribirle a la cigüeña la actriz mantiene una relación con Gibran Jiménez bueno yo siempre hago la tarea mi amor que pase lo que Dios quiera aunque en este momento como veo el planeta menos se me antoja la verdad en el mundo están sucediendo momentos muy difíciles luchando contra el COVID-19 que lamentablemente ha matado a millones de personas la verdad sí como que no estoy negada para nada pero tampoco creo que sea un buen momento en este instante mis seguros están congelados desde hace 6 años ¿podrías hacer uso de esto para en algún futuro ser madre? pues a lo mejor y cuando lo haga bien contenta se los voy a comunicar o sea no pues no está muy complicado ahorita está muy complicado pero bueno la decisión que tome Mariana Seguane le mandamos lo mejor aquí a nueve meses ya eso debe haber pasado supongo un millón a ver qué tal pero bueno oigan y es que a través de un en vivo en redes sociales Mauricio Ockman le confesó que dejó la actuación por los trastes y sartenes ¿de qué hablamos? a ver hago de todo hago pasta hago frijoles hago camarones me encantan los desayunos hago huevos en todas las presentaciones por ahí me aventé un cursito de cocina también entonces me enseñaron como a picar bien cada cosa desde cómo agarrar los cuchillos y también otra cosa que me encanta es lavar plato sí me encanta o sea estás pues raro y es a la mayoría de la gente no le gusta lavar plato pero para mí me gusta es como como que no sé como que es un tiempo de introspección de como hasta de meditación mira el Mao en época de cuarentena muy chambeador anda con la cocina es que hay que lavar platos y hay que cocinar y hay que hacer de todo ¿tú lo haces amigo en tu casa? no así es qué bueno que conté sinceramente a mí me gustaría a mí me gustaría si yo supiera cocinar cocinar yo sé y porque tienes una mujer maravillosa que cocina todo el día todo el tiempo no pues tampoco todo el tiempo pero a mí me gustaría cocinar me gustaría saber hacer una paella pues mira los videos de Micho fuerza México la única manera de poder combatir el coronavirus es trabajando todos juntos y es por eso que el grupo FAMSA apoya operando sus negocios para que la población tenga disponibles sus servicios y productos Banco FAMSA abre sus sucursales en el país de lunes a domingo con todas las medidas de prevención y realiza todo tipo de operaciones lo que ayuda a cuidar las finanzas de sus clientes además opera su sitio en internet va a FAMSA.com pero eso no es todo en FAMSA.com bueno van a encontrar productos básicos para higiene además de facilitar el trabajo en casa con smartphones laptops y hasta tablets así que fuerza México y quédese en casa ya lo dice FAMSA aquí exactamente Micho vámonos a las redes sociales me parece muy bien WIFI vámonos porque Julián Gil le entró al TikTok y mira nada más de qué manera espero que estés disfrutando ese polvo porque es el único que tendrás en esta cuarentena espero que estés disfrutando ese polvo porque es el único que tendrás en esta cuarentena el sorprendido Julián Gil espero que estés disfrutando ese polvo bueno pues ahí lo tenemos a Julián Gil que ya le entró al mundo del TikTok y hay famosos que están obviamente celebrando el día del niño mira nada más a Chantal Andere que subió una imagen tan bonita de ella de niña aquí la comparte con nosotros dice mañana es el día del niño la subió muy noche ayotada despiertos ahora así que feliz día del niño happy kids blessed bendecido momentos niña feliz alegría inocencia escribió un poco mal inocencia pero bueno es cool y amo ser yo ahí está la foto qué bonita un poco mal normal pero bueno a todos se nos va el error Rebeca qué linda qué tal mona Rebeca de Alba un abrazo virtual y todo mi amor para todos los niños en su día yo me quedo en casa y ella no fue todo también Dominica Paleta subió una foto con ella y su hermana Ludvica ay ve que preciosura porque nunca dejamos de ser niños cuida y ama a tu niño interior dile que todo está bien que duerma tranquilo que esto también pasará abrázalo y dale confianza calma sus miedos celebra cada momento de logro y así se siguió con este mensaje tan bonito Dominica Paleta y mira ya bien grandote el hijo es hijo de Lúdica es el hijo de Lúdica qué belleza qué galán belleza pero bueno a usted también mándanos las fotos en las redes sociales desde niño ahí las subimos al tweet ok mi querido pero eso fue en Instagram ¿no? ah sí pero para la gente yo te veo a ti en el deporte mañana en la mañana y se los estaremos mostrando yo tengo grabación ahorita de 18 menciones pero bueno eso voy a tratar de comercio bye gracias wow